El grupo Aventura no quiere despedir la gira cerrando ciclos sin presentarse en el país que impulsó su carrera, por lo que dan los pasos para protagonizar en el mes de diciembre próximo dos conciertos multitudinarios, uno en Santo Domingo y el otro en Santiago. Todavía no hay fecha exacta, pero los dos conciertos serán en diciembre antes de Navidad. Los primos Santo, Romeo, Lenny, Mas y Henry se reunieron este año de nuevo para empezar una intensa gira en la que a menudo han colgado el cartel de no hay entrada para los conciertos. La banda, que a finales de los 90 y principios del 2000, se convirtió en un referente de la bachata. Anunció su separación temporal en abril del 2011 para emprender proyectos musicales individuales, pero hoy se unieron de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!